El Peñón de Guatapé, también conocido como la Piedra del Peñón, es un molino ubicado entre los municipios de Guatapé y el Peñol en Colombia. Tiene una altura de 220 metros y para alcanzar su cima hay 702 escalones, lo cual representa un desafío, pero la vista panorámica desde la cima es realmente impresionante. Este imponente molino es considerado una maravilla natural. Desde su cima se puede apreciar el embalse que se ha extendido por más de 2.200 hectáreas. Según la historia de la Piedra del Peñón, fue un elemento de adoración para los pueblos indígenas que habitaran la región en tiempos prehispánicos durante la época colonial. También se gestaron leyendas sobre el diablo intentando llevarse la piedra, lo que se atribuye a la gran grieta que presenta en su costado occidental. En 1954, Don Luis Eduardo Villegas, junto a Ramón Díaz y Pedro Nel Ramírez, lograron escalar esta roca después de una aventura de 5 días. Antes de las escaleras de concreto que hoy existen, se utilizaban varias escaleras de madera para acceder a la cima. Gracias por ver el video.